Conocen a la perfección los jugadores del filial del submarino amarillo También ha entrado en esta acción la nueva incorporación Borja Valero El cuarto para el Villarreal, cierra así el partido de la mejor forma posible Vaya triangulación y toques, eh Esto realmente es hacer lo sencillo, ¿no? Y chapó a Montero que lo empieza todo, aguantando la pelota a bordo de la área Borja mira, ve la llegada Al segundo palo de Rubén 4-1, el fútbol más sencillo que se puede jugar Primer toque, muy bonito Y 4-1 en White Hart Lane Oye, esto no está nada malo, incluso en una amistosa de pretemporada Bueno, ahora sí que se va a retirar José Catalá Espectacular, eh El partido que ha hecho el central de Villajoyosa Sí, hizo en los... 40 más o menos Parecía que Kratzik iba Primer es una acción de los que se puede ver en el Jardín ¡Suscríbete al canal! Gracias.